hola amigos el día de hoy vamos a quitar la cuenta de google de este celular zoom y el modelo se lo voy a dejar en lo que es en el título del vídeo y vamos a verificar que tiene un pin y antes que nada vamos a ver que tiene cuenta de google y también decirles que tienen que tener conectado a una red wifi lo que es el teléfono hecho eso vamos a ir hasta el inicio hasta donde nos pide el idioma y vamos a buscar un idioma en específico como ven yo lo conecte a una red wifi vamos a ir acá donde están los idiomas y vamos a seleccionar el último que es como unas letras chinas algo así seleccionamos las llamadas de emergencia presionamos el cuadro de arriba hasta que se ponga rojo lo presionamos otra vez y presionamos donde está el lápiz de ahí donde está el símbolo de más que es agregar contacto y aquí seleccionamos la lupa y se va a abrir lo que es el teclado seleccionamos lo que es el globito y seleccionamos la penúltima opción y seleccionamos luego la última hecho eso le damos en el primer idioma y seleccionamos el segundo teclado este presionamos el cuadro y ya le damos hacia atrás hasta donde estaba el idioma para volver a cambiar lo que es el idioma a español hecho eso simplemente ya que hayamos cambiado lo que era el idioma vamos a ponerlo otra vez en español méxico vamos a ir una vez más a llamadas de emergencias y vamos a presionar otra vez arriba y hasta que se activa en rojo de ahí vamos a presionar lo que es el lápiz y vamos a dar donde dice agregar contacto que es el símbolo de más y vamos a seleccionar una vez más la lupa y ya se desplegaría lo que es el teclado seleccionamos el globito damos la última opción y le damos donde dice agregar teclado y vamos a seleccionar un idioma el cual tenga una flechita no importa cuál sea siempre y cuando tenga una flechita lo seleccionamos le damos a los tres puntos ayuda y comentarios y ya estando aquí en ayuda y comentarios vamos a escribir lo siguiente aquí donde dice no está la lupa escribimos delete o delete como quieran decirle seleccionamos la primera opción y ya estando aquí vamos a darle donde dice cómo borrar las ads que instalaste algo así que la primera opción la seleccionamos y se nos abrirán todas las aplicaciones del sistema y ya una vez hecho eso vamos a ir a youtube o que la última opción la seleccionamos damos donde dice notificaciones de aquí vamos a la última opción opciones de configuración y se nos abrirán los ajustes de la aplicación le damos donde dice acerca de condiciones de youtube que la tercera opción y ya se abriría lo que es el navegador y simplemente vamos a abrir el navegador en la parte de arriba vamos a escribir lo que es google.com vamos a borrar esto y vamos a escribir google y nos dirigimos a lo que es el google lo que es el navegador y ahora sigue estando aquí vamos a buscar una aplicación la cual es el keychor crew maker ya es una aplicación muy conocida muchas personas la utilizan y también aclararles que aquí tienen que buscar una página la cual pueden descargar la aplicación ya que hay muchas páginas que ya no tienen deja descargar lo que es la apk no sé por qué ya no te dan el acceso a poderla descargar así que seleccionamos una la cual nos puede dejar descargar yo selecciono esta y vamos a ver si me deja descargarla le damos en descargar descargar apk y aquí tendría que salir un permiso esto continuar le damos en permitir y le damos en descargar permitir otra vez aceptar y como vieron esta se me dejó simplemente le damos en abrir aquí le damos en configuración le damos activar esta opción que la fuente es orígenes desconocidos le damos en instalar esperamos unos segundos a que se instale y una vez hecho eso le damos en abrir vamos a esperar a que nos cargue todas las aplicaciones del sistema y vamos a buscar lo que son los ajustes del teléfono la aplicación de ajustes o configuración no sé cómo venga en este dispositivo vamos a buscarla por aquí debe estar aquí está es configuración es esta que está aquí la seleccionamos y seleccionamos la primera opción le damos en pruebe y ya nos mandaría a lo que son los ajustes del teléfono vamos a ir a seguridad y ubicación la seleccionamos vamos a ir a donde dice fijar pantalla la activamos y activamos la segunda opción y como recordarán yo tenía lo que era un pin así que voy a poner lo que es un patrón vamos a poner lo que es un patrón voy a poner la clásica L y vamos a verificarla le damos en confirmar y ya ha hecho esto debemos en omitir omitir otra vez y vamos a darle todo hasta el inicio donde nos pedía lo que era el idioma estando aquí en el comienzo simplemente damos en comenzar y vamos a esperar a que se sincronice el patrón que pusimos y aquí está ahora sí simplemente lo ponemos igual ustedes pueden poner un pin si tienen un patrón si tienen una contraseña pongan solamente lo contrario y le dan todo hacia atrás y espera que se verifique y ya les saldría esto que ya pueden omitir el paso de la cuenta de google y ya estaría totalmente desbloqueado lo que es el teléfono este teléfono tiene android 8.1.0 no sé si sirve igual para android 9 pero si debería de servir igual para android 9 y espero que les haya gustado no olviden suscribirse comentar dejar su like y los estaré viendo en un próximo vídeo